Estamos cumpliendo. Yo soy una persona que siempre sueño y pues entrar a la universidad era uno de ellos. Estas son las historias de los sueños que se están haciendo realidad. Historias como la de Luis Fernando, quien con la beca del programa Ser Pilo Paga, pronto alcanzará su sueño de ser profesional y se convertirá en un químico con énfasis en bioquímica, para poder ayudar a otros que como él, también tienen grandes metas. Metas como las de Abdias, que valora las oportunidades como las del programa Ser Pilo Paga, porque al igual que su padre, sabe que con dedicación y esfuerzo se alcanzan los sueños. Por eso, Abdias se prepara hoy en una de las mejores universidades del país, para ser un gran médico y así retribuirle a la sociedad de la mejor forma, cambiando otras vidas. Cambios como los de Jimena, que ve la vida de otra manera desde que su hijo se ganó la beca de Ser Pilo Paga, porque gracias a Juan Esteban, volvió a creer en sus sueños. Él, hoy se está convirtiendo en un ingeniero civil, y ella en la bachiller que un día se prometió ser. Una bachiller al igual que Edison, el único de sus 11 hermanos que terminó el colegio, y que con pasión logró llegar hasta la universidad, porque él cree que todos los colombianos podemos hacer nuestros sueños realidad, y que la educación no solo es la base de la paz, sino la base de todo. Estos son algunos de los más de 22.505 nuevos sueños que se están haciendo realidad, gracias a que el gobierno del presidente Santos, a través del programa Ser Pilo Paga, le está brindando una educación de alta calidad a los jóvenes del país, para hacer de Colombia la mejor educada. Todos por un nuevo país.